A toda la gente de Yabum les mando un gran saludo y un agradecimiento por este, bueno, por este y por siempre estar presente en cada uno y brindarnos un espacio, digamos, para poder difundir, no solamente por este momento, por todos los momentos que me han brindado a lo largo de los años. Muchas gracias.